Mamá, te amo mucho No puedo prenderme en el frente Y aún se mirará Que es mi primer amor Que me perdona como sin guardarme record Con brazos abiertos me brindas aliento Si ando a la deriva Sin poner condiciones me entregas tu amor Que sabes que comparto mi amor Me esperas aún cuando parece Que a veces me olvido de ti Mi primer amor Que bendición tenerte aún en mi vida Si no estuvieras yo no se que haría Seguro no habría Que no entendieras tu amor Mi primer amor Aunque comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Mi primer amor Si no se puede callar Que sepa el mundo entero Cuando te quiero Cuando te quiero Mi primer amor Mi primer amor Yo no se que haría Yo no se que haría Seguro no habría Que no entendieras tu amor Mi primer amor Mi primer amor Que sepa el mundo entero Que sepa el mundo entero Cuando te amo y te quiero No se que el mundo entero Mi primer amor Que sepa el mundo Ya, no, no, no.